¿Cuánto llevaba la niña extraviada? Extraviada, pues la noche que empezamos a buscarla, hasta el otro día como hasta las ocho y pico, ocho y medio, ocho y diez, ocho y o veinte. ¿Cómo se dieron cuenta esta vez que la niña ya se ha perdido? Pues porque ella nunca pues era acostumbrada a llegar a las ocho de la noche a la casa, pues en vez que ella no llegaba a las ocho de la noche a la casa, pues yo me preocupé y mi mujer también se preocupó y dijimos vamos a ver a donde está la niña, vaya usted por allá y yo por acá y salimos a buscar a la niña. ¿Cuántas personas salieron a buscar a la niña? Salimos, pues salí yo y mi mujer y empezamos a buscarla en la casa de las amigas más cercanas, pues las amigas todas ya estaban en casa. Entonces empezamos ahora sí, pues a veces amigas, pero no eran apenas compañías, pero no eran como amigas, digamos así. Entonces ya empecé yo a hablarles ahí a la gente del barrio y empezamos en grupo a buscarla ya nueve. Salimos, cada uno por una cuadra, entramos por otra cuadra, salíamos, entrábamos y nada, las niñas ya a las diez, ya a las once y nada que las niñas aparecían. Pues más preocupados lo sentíamos nosotros como padres, pero a la verdad también un poco, a la verdad también un poco de paz y silencio, porque nosotros, pues aquí en nuestro corazón no queríamos que a la niña le haya pasado algo. Nosotros pensábamos que estaba en alguna casa de alguna tía o alguna amiga, se había quedado dormido, es que ya hay personas, digamos así. Pues nosotros ya, mi mujer ya se cansó y ya no había comido. Me dijo, papi venga, déjeme a la casa. Venga, déjeme a la casa y la recortamos un ratico. Pues ahí fue y yo la llevé a la casa, recortó un ratico y cuando escuchamos en la puerta, ahí pon, pon, tres golpes. Me dijo, papi venga, ve, para ahí se llegó la niña. Yo abrí la puerta, nada. Y yo en vez que no llegaba mi hija, yo desesperado salí, yo solo a buscar mi hija. Y eso me metía por las mismas cuadras, salía por las mismas cuadras. Y exclusivamente llegué cuatro, cinco de mañana, seis de mañana y nada. Me paré en todas las principales. A ver, pues, a ver si de qué casa bajaba o de qué casa venía. Ya a las siete, van a ser ya a las ocho y nada. Yo así, ya dije, no, esto ya no es normal. Empecé a buscar personal. Y ya los unimos, ya el pueblo se... Ahí a la revolución y exclusivamente, pues, salimos y llegó, pues, mi tío Yanko. Y la tía, la sobrina lo llamó. Que la niña está desaparecida. Entonces, mi tío Yanko dijo, ¿y cómo así? ¿En de cuándo? En de anoche, en tal hora. Nada que aparece. Ya voy para allá sobre el pérez para ver si la buscamos bien o hay que darle información a la autoridad. Porque, qué más, esta es la hora que no ha llegado, no ha padecido, pues, ya es cosa grave ya. Entonces, mi mujer llorando y desesperada. Yo también desesperada, pero con calma, porque sabía que... Yo en mi corazón sabía que no estaba... No le había pasado nada malo. Y entonces, pues, oye, mi tío Yanko. Ay, lo y ya buscó por allá, por un lado allá del barranco, el cañal, para... Yo para acá es primera vez que vengo, pero yo creo que acá hay un cañal, diga. Yo sí. Y por qué no lo vamos a pegar para una buscada por allá. Uno nunca sabe que aquí hay muchos individuos, muchos dañados. Y era una niña de nueve años, pero tenía el cuerpo... Con mi mujer era una muchacha de 15 y 16 años. Entonces, yo le dije, sea, tío, yo no creo, mija, no, ya que no me meto con nadie. Yo con nadie he tenido problemas, nadie me ha amenazado, ni nada de eso. Entonces, yo para qué iba a buscarla allá. Y otra vecina, Jairo, vamos a ver. Dios nos quita. Yo sé que la niña está bien, dijo la vecina, pero... Vamos a ver, porque yo sí ya... Le dije, pues, vamos. Lo hicimos en cuatro grupos, dividimos. Y fuimos a buscar a la niña. Ese cañal, yo, como padre desesperado, eso le di vueltas de... Vea, ese cañal inmenso. Y le di vuelta, y le di vuelta, y le di vuelta. Pero nunca agarró mi tío Yanko y pasó... Donde... Creo que pasaron por donde estaban las niñas, porque no las miraron. Pasaron como seis personas por ahí, no las miraron ninguno las seis. Como estaba eso hundido... Entonces, yo creo, como andaba con zapatillas, ¿no? Porque hicieron adelantarse, como ya quedan, está ese árbol, digamos así. ¿Te llamabas ese instinto desde padre? Entonces, eso, desde padre me llamaba como un... Como si me jalaban. Entonces, exclusivamente yo me di la vuelta y... Toman, ya se habían ido por ahí donde ellos se metieron. Entonces, voy yo y cuando yo vivo algo acá, como de lejos, como... Y aquí, a 20 metros, y es que esta ya no es mi hija. Y eso, salí corriendo. A ver si... Yo antes que le di el chole, yo hice mi hija. Y salí. ¿Y usted es en ese momento? En ese momento, sentí una desesperación y una angustia. Que yo me preguntaba, y pero... ¡No! Grité de una forma implícable. Que cualquier padre lo hace. Y tomé a mi hija así, con esa reacción. Y ese impulso. Y esa fuerza que ella me dio. Bajo, los pantalones abrochados, interior de media nalga. ¿La sacaron de ahí a ese sitio y hacia dónde la llevaron ustedes? Y ahí, entonces la saqué ahí. La muchacha, todo esto de espuma. Como cuando alguien estaba desesperado. Esto aquí, rojo, yo creo, de los garrotazos. Esto aquí, así como todo planchado. Como con rabia, de decir, para que le huela ese hueco. Y pues, la agarré ahí, subí allá del cañal y subí como a dos cuadras. Y ahí me dijo la gente, no, no juegas hecho eso, Jairo, no juegas hecho eso. Tenía que llamar a la policía, a las autoridades, para que hacían el levantamiento. Y yo, cuando el levantamiento, yo soy el padre mío y usted no sabe cómo es lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué padre va a hacer a su hija así, tía y la cabeza, todo esto lleno de hormigas? Yo llevaba a mi hija y me conclinaba ahí y empezaba a sacarle las hormigas. Y yo, mi hija, ¿por qué a usted? ¿Por qué a usted? Y yo, desesperado. Entonces me salían, pero ella me dio valor y seguía. Cansado, pero... ¿Hacia dónde la llevaste cuando la tenés? Hacia, digamos, hacia la principal, del barrio Individuismo. Se me tiene como unas tres cuadras de la casa, hacia acá. Entonces me dijo, no, bajala ahí, marica, una cobija y bajala ahí, mientras vengan a hacer el levantamiento. Y las huellas, bueno, que no es que... Le dije, pana, ahí me van a disculpar, pero yo llegan aquí el general, el comandante, la policía, el que sea. Y yo le digo que, ¿qué lo hice? Oiga, por como un, digamos, ese impulso que yo tuve de ver a mi hija y tía. Y me dio los deseos de levantar a mi hija de ahí y ubicarla en un puesto mejor. Cuéntame, ¿cómo era tu niña? Mi niña, una niña hermosa, que en el foto le vamos a mandar, ahorita que venga mi tío. Una niña hermosa y espectacular, respetuosa, amable, con todo el mundo, respetaba. Usted le pedía un favor, ella se lo hacía, hacía que no lo distingue a usted, le hacía el favor. Era una muchacha que le gustaba, tenía muchas ideas en la cabeza. Que, pa, yo cuando esté grande, que yo sea policía, que yo sea esto, que yo sea esto, para ayudarlo a usted, algún día que a usted lo cojan preso, tenía como hablar por usted. Y me decía a mí otro niño, el que tiene seis años, pa, yo quiero ser abogado, pa, pa también proteger a mi, a usted, a mi mamá, a mis hermanos. Y ellos se compartían ideas entre los dos, si me entiende. Pero era una peladita que no se metía con nadie, como soy yo, el padre, yo la eduqué muy, muy ficiosa. O sea, y ojalá que más de uno de allá del barrio tuvieran la oportunidad para estar aquí, para que ellos mismos también le dieran una charla, una conversación de esto, de lo sucedido. ¿Dónde se van a realizar charlas de sequias? ¿Aquí o en otra parte? Pues, mía, vamos a seguir en otro lado, Charco Nariño. Ya teníamos ganas de hacerle un velobio ahí en el barrio, pero el que hizo eso, yo creo que me está viendo la cara de estúpido, no sé de qué. ¿Usted qué le pide a las autoridades? Yo le pido a las autoridades, primero al de arriba, al todo por Dios, y a las autoridades de Colombia, que haga justicia. El que cometió su error, pague. Que cometió su error, pague. Porque eso no se le hace a ningún padre. Y el que hizo eso, yo creo que no tiene hijo. Porque si tiene hijo, un hijo, un coño de madre.